¿Qué es la osteotomía de Gans? ¿Qué es la osteotomía de Gans? Demoraría, ¿cierto?, el desarrollo de la artrosis en ojalá unos 20 años, ¿ya? Se habla que esta cirugía a los 10 años tiene un 80% de todavía sobrevía y a los 20 años un 65, un 60 y tantos por ciento, ¿ya? En eso consiste principalmente. Bueno, principalmente, como me refería antes, es la displasia cadera, ¿ya? Existe también la retropago, que en el fondo en la osteotomía se llama periacetabular osteotomy o osteotomía periacetabular, porque es alrededor del cotilo o del acetábulo donde se hacen los cortes al hueso para poder reorientar el acetábulo. Entonces, hay personas que tienen retroversión acetabular y esas personas requieren la misma cirugía, pero se llama retropago. O sea, tiene algunas cosas un poco diferentes en la técnica, pero en vez de darle más cobertura lateral y anterior, se da más cobertura posterior, ¿ya? En cambio, en la osteotomía de Gans tradicional, que es para la displasia cadera, se da una cobertura más de la pared anterior y cobertura lateral del acetábulo en relación a la cabeza femoral. Bueno, la osteotomía de Gans es una cirugía de preservación, es una cirugía bastante invasiva, ¿ya? Si bien el abordaje es un abordaje no muy amplio, que se realiza a través de una incisión en la zona inguinal, que afortunadamente tiene bastante buenos resultados desde el punto de vista estético, ¿ya? Incluso las damas, digamos, pueden disimularlo bastante bien, ¿ya? Esta displasia cadera, entre paréntesis, es mucho más frecuente en mujeres, porque la displasia cadera es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, es una cirugía bien invasiva que requiere hacer unos cortes a nivel peli acetabular, como se dice, a nivel del isquio, ¿cierto? Un hueso de la pelvis, ¿cierto? Del hueso coxal, a nivel de la rama iliocubiana, ¿cierto? Y después, a través del ilion, uno va a través de la espina ilíaca anterior superior, llega hasta más o menos a la mitad de la columna posterior, y de ahí baja para completar el cuarto corte con el primer corte del isquio, y ahí poder, entre comillas, digamos, soltar, por así decirlo, el acetabulo, para darle la orientación que uno requiere, ¿ya? El tiempo, el tiempo es, no es tan rápido, esta es una cirugía que cuando se colocan, se colocan después unos tornillos para firmar este fragmento y que se mantenga en la posición que uno lo quiso dejar, como les decía yo, en general, dándole cobertura lateral y anterior, por el déficit que existe en la displasia cadera. O sea, eso tiene que consolidar, ya, por lo tanto, los pacientes quedan con una carga parcial, con dos bastones, y el tiempo de recuperación es variable, pero yo diría que a los tres meses los pacientes están bastante, ya con su osteotomía consolidada, ya no tienen prácticamente clavificación, y están bastante bien. Sin embargo, algunos se pueden demorar un poco más en su consolidación, especialmente los pacientes... que son de más edad, porque en el fondo esta cirugía se puede... se debiera hacer más o menos alrededor peri-40 años. Si bien hay pacientes que puede hacerse un poco después, si depende de cómo esté su cartila particular, hay que hacer un estudio, digamos, previo a eso, se podría, pero en general, peri-40 es como la indicación clásica del doctor Gans, y esto, en el fondo, cierto, demora... Algunos se demoran un poco más, pueden ser entre cuatro y seis meses, digamos, pero en teoría la mayoría debería estar a los tres meses. Y en relación a la rehabilitación, como decía yo, al principio, una carga parcial, no completa, y después, digamos, más o menos a la segunda o tercera semana, ya se empieza, digamos, con movilización articular, con ejercicio como fortalecimiento de cuadris, ¿cierto?, reducción de la marcha y carga progresiva, y se va controlando con eso. Claro, en el fondo, si yo comparo la autonomía de Gans con una prótesis total de cadera, que en el fondo serían como las soluciones que podría tener el paciente, la autonomía de Gans es una cirugía que es menos invasiva del punto de vista de... Por eso se llama cirugía de preservación, porque yo preservo la misma cabeza femoral, el mismo acetábulo del paciente, por lo tanto, estoy haciendo que sobreviva más tiempo su propia anatomía. En cambio, la prótesis de cadera, que sería como su competencia, por así decirlo, es una cirugía que es de reemplazo articular, es decir, yo retiro, corto la cabeza femoral, coloco un acetábulo, que es un metal, y un polietileno, y en el fémur coloco un vástago con una cabeza femoral. Y esa articulación, claro, el paciente no siente dolor, evidentemente no va a haber atrocia a la larga, pero si un paciente muy joven va a requerir en algún momento su guía o un recambio. Hoy día, afortunadamente, las prótesis de cadera tienen una sobrevía más larga. Nosotros antes hablábamos de 10, 15 años, hoy día se está hablando de 25 años y probablemente un poco más. Entonces, los pacientes que están más cercanos a los 40 años, uno tiene que plantearle las dos alternativas para poder, digamos, que el paciente también decida quién le parece, porque efectivamente la técnica de la ototomía de Gans no la hace mucha gente. En Chile serán 10 o 20 personas que la realizan, y una cirugía técnicamente demandante, como no es tan frecuente, tiene que estar como gente que esté habitualmente en centros donde sean derivados estos pacientes para poder ir mejorando la curva de aprendizaje y tener menos complicaciones. Y si no, claro, las complicaciones pueden ser muy importantes. Una de las complicaciones más importantes es una lesión del nervio fémurocutáneo lateral, que es un nervio sensitivo, pero también puede tener lesiones vasculares y neurológicas, como nerviosiáticos, nervios femoral, y también o necrosis del fragmento de la ototomía. Entonces, en el fondo, hay que plantear siempre todas las alternativas para que el paciente también informadamente tome su decisión y uno le dé la opinión de qué es lo mejor para el paciente, pero él también tiene que estar involucrado en esto. Primero, hay algunos criterios que son los clásicos, ¿cierto? Ojalá pacientes menores de 40 años, que tengan una cabeza esférica, que tengan una cabeza articular, la obesidad podría ser una contraindicación, y los rangos de movimiento también, ya que tengan rango de movimientos más o menos normales. Ya una subluxación, una luxación, requiere no solamente la ototomía de GAN, sino que va a requerir otra cirugía a nivel del tercio proximal del fémur. Por lo tanto, no es la indicación principal. La indicación principal es que haya, ojalá, contacto, ¿cierto?, de la cabeza pulmonar con el acetábulo, y el paciente con la ototomía pueda darle una cobertura lo más adecuadamente posible, ¿ya? Esas serían como las indicaciones más clásicas de la ototomía de GAN. Esos son pacientes con displasia cadera.